Yo la verdad estoy muy tranquila, estoy feliz. Como te digo, aquí con mi abuelita, pasando tiempo con ella, a mí estas son las cosas que me hacen feliz y pues nada, muy bien, muy bien, estoy bien. O sea, yo ahorita estoy enfocada en lo mío, la verdad estoy enfocada en lo mío. Chiquis Rivera reacciona a las declaraciones de Lorenzo Méndez. Yo estoy muy tranquila. Tal parece que a la hija de Jenny Rivera se le acabó el encanto por el empresario originario de Guadalajara. O al menos así lo hizo notar al ser abortada por la prensa en un conocido hotel de Los Ángeles, paseando con su abuelita Doña Rosa y una amiga. Fue ahí donde se le cuestionó por el mensaje que posteó en su cuenta de Twitter, donde compartió que al parecer le habían tendido una trampa. Generando gran controversia, pues creían que iba dedicado a Mr. Tempo. No, nada que ver, o sea, uno pone ahí sus pensamientos en las redes sociales y a veces la gente, como siempre, lo toma de diferente modo, pero no, todo muy bien. Comentando que lo único que le interesaba en ese momento es estar enfocada en lo suyo. O sea, yo ahorita estoy enfocada en lo mío, la verdad estoy enfocada en lo mío. Mientras sean peras o sean manzanas, después de haber sido vista de una manera muy cariñosa con Jorge Cueva, al parecer ahora la hija de la diva de la banda ya no quiere dar ninguna declaración al respecto. Cuando la cuestionan por Mr. Tempo. Eso sí, comentando que al final las cosas siempre salen a la luz. No sé, cada quien, este, aunque no queramos, a veces las cosas salen a la luz, este, cada quien. No quiero hablar más de este tema, la verdad. Reiterando una vez más cuáles son sus únicos deseos que tiene en este momento de su vida. Ahorita lo importante es seguir trabajando, enfocarnos en lo positivo y pues no más. Y la misma fue cuestionada sobre las recientes declaraciones que diera su aún esposo, en donde relató sus adicciones y cómo los planes de Yanei y los de él parecían no ser los mismos. Yo la verdad estoy muy tranquila, estoy feliz. Como te digo, aquí con mi abuelita, este, pasando tiempo con ella, a mí me, estas son las cosas que me hacen feliz y pues, pues nada, muy bien, eh, muy bien, estoy bien. Y aunque Lorenzo dijo que dicha decisión de separarse fue precisamente de la cantante, ella comentó todo lo contrario. Es infortunado, es triste, tengo algo que quería, no algo que, honestamente, pensé que iba a pasar, pero es... Asegurando que la situación que vive es muy difícil. ¿Sabes qué? Es algo que está pasando y tengo que lidiar con eso, ¿sabes? Pero es muy, muy difícil, no solo eso nada. Ante el cuestionamiento de la prensa, fue precisamente Doña Rosa quien salió a dar la cara por su nieta, justo como lo hacía con Jenny Rivera, quien en más de una ocasión estuvo inmersa en la polémica. Pues mira, yo pienso que todos podemos caer. Pero el chiste no es caer, sino como levantarse. Dije, le voy a llevar a levantarlo, pues, a la familia. Finalmente pidió que las personas vivan su vida y déjenlos a ellos vivir la suya. Yo nomás le pido a Dios que vivan sus vidas y dejen vivir la de nosotros. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.